Hablamos ahora de la causa por escuchas telefónicas y a medida que se acerca el 12 de agosto se diluyen las posibilidades en la legislatura de que Mauricio Macri logre el apoyo al proyecto de juicio político. La legislatura porteña está dándole forma a una comisión investigadora. El fin, dilucidar quiénes son los responsables políticos de las escuchas ilegales. Queremos saber qué ha pasado con la plata del erario público, si se ha usado con fines distintos a los que correspondían, porque esto es lo que dice un poco el fallo de la Cámara, que con la plata de los porteños se gastó en hacer algo distinto, que es una cosa ilegal, que son las escuchas que no se deben hacer. Entonces, nosotros queremos saber esto. Si esto realmente pasó, puede ser que se inicie después un juicio político y ahí, bueno, la suerte del jefe de gobierno dependerá de una serie de factores relacionados con los votos dentro de la sala acusadora o la sala juzgadora, de, digamos, sus alianzas políticas, que hoy parecen bastante endebles, porque no lo está apoyando el bloque de Narváez en la legislatura, le ha quitado su apoyo, con lo cual es una situación, digamos, política compleja también, ¿no? La comisión estaría integrada por 15 diputados y en un plazo de 60 días deberían presentar el informe definitivo. Macri no es el jefe de gobierno del 60% de la gente que lo votó, es el jefe de gobierno de todos los porteños que quieren vivir bien y quieren vivir en forma razonable, en una ciudad lógica, y toda esta situación institucional que es muy delicada, la verdad que lo que genera es cierta parálisis gubernamental, que es lo que nosotros tratamos de evitar.